Bollyshopping fue la primera película del argentino Pablo Stigliani. Esta película sobre bolivianos que eran explotados en talleres clandestinos de costura en Argentina no zozobra pero tampoco destaca. En primer lugar, Stigliani dirige y escribe. Su guión se vale de los diálogos para informar sobre algunas características de la esclavitud moderna a la que está sometida una de sus estrellas, nuestro paisano Juan Carlos Adubiri, interpretando a Luis, un costurero y padre de familia. Y en el caso de su patrón, en la piel del experimentado Arturo Goetz, se le dota de un drama con una madre muy enferma para humanizar a Marcos, su personaje, y no dejarlo enmarcado como villano solamente. Asimismo, si se presta la debida atención a los diálogos y a los acontecimientos vividos por los personajes, puede surgir el debate al equiparar ignorancia con ingenuidad, así como el sacrificio de la dignidad forzado por la pobreza, lo cual ya es un triunfo. Sin embargo, donde el guión de Stigliani cogea mucho, es con el entramado de la organización criminal que recluta bolivianos y organiza los talleres. No tiene profundidad, está muy descuidado y Stigliani insiste demasiado con la falsa relación laboral entre el argentino y el costurero con su esposa y su pequeña hija. En segundo lugar, la dirección desconcierta en el buen sentido con el final abierto de la cinta, y por medio de la cámara en mano que persigue a los actores en interiores y exteriores. Los espectadores nos convertimos en visitantes o prisioneros cuando ésta nos sitúa en esos talleres lúgubres. No obstante, el error es abusar de esta técnica, bastante práctica en el momento de editar la película, y no preocuparse por la sensación de fatiga que puede causar al espectador. Pasando a otros descartes, no se duda del compromiso de Juan Carlos a Dubiri. Pero su desnudo artístico, pues, podían haberse lo ahorrado. Bully Shopping es una película de denuncia, ergo, su consumo masivo es poco probable. Aunque si usted es boliviano y le interesa las temáticas de ese cine, rastrearla por internet y dedicarle unos 80 minutos no va a ser ningún desperdicio de tiempo. Ahora, si usted pasa de Bully Shopping y tiene todo el derecho de hacerlo, al menos entérese o recuerde que en la realidad, Juan Carlos a Dubiri ha trabajado en el extranjero y no precisamente de costurero.